mis muñecas regresamos nuestro WhatsApp treinta y tres diecisiete cuatrocientos novecientos seis acuérdense que es viernes el cuerpo lo sabe lo siente lo identifica comience a participar porque ya llegó Gaby Gaby de cartas españolas también vámonos con Salvador ¿Qué nos tienes Chava? Adelante. Belleza. Muchísimas gracias Ceci y bueno usted señora señor allá en casita tiene sus ojitos cansados de pronto se le nota mucho que no durmió que está sufriendo que está padeciendo todos estos males del envejecimiento y muchas cosas más ¿Qué cree? Le tengo buenas noticias porque hoy se encuentra conmigo Mariana Valencia para resolvernos todos estos problemas y muchos más ¿Cómo estás Marianita? Muy bien gracias aquí de nuevo bien contenta de estar con ustedes. No hombre pues un placer tenerte con nosotros y más con tan buenas noticias. Sí. Con un súper remedio para mucha gente para mí también. A ver cuéntamelo todo porque ven ven los ojos ¿Cómo ando? No la verdad es que las pobres maquillistas ahí andan batallando. Sí. Hacen milagros con nosotros. Pues mira ahora venimos a hablar de los ojos cansados esos ojitos donde siempre este en cualquier forma que trabaje siempre vamos a estar enfocando nuestros ojos así que ahora los vamos a consentir con un remedio casero y natural. Claro que sí a ver cuéntame de qué se trata y qué va a ser este remedio en mis ojitos. Mira primero que nada vamos a vamos a los ingredientes súper sí claro que sí mira tenemos este tres cucharaditas de aceite de olivo a dos bolsitas de aceite de té verde de té verde y medio pepino. Con eso. Con eso. Lo único que también importante que necesitamos tener es tiempo darnos el tiempo en la noche para relajarnos y consentir nuestros ojos. Ahorita te voy a decir en tres pasos cómo los vamos a hacer. Venga. Vamos a comenzar con nuestras bolsitas de té. Estas bolsitas lo que van a hacer es descongestionar un poco. Vamos aquí ya las tengo ya preparadas están a un a una temperatura ambiente no caliente no frío y vamos a exprimirlas así de esta manera y vamos a colocarlo sobre nuestros ojos durante diez minutos. Ok. Me parece. Ya que pasaron los diez minutos vamos a proseguir con el pepino. Aquí lo tengo yo. Lo tengo de dos maneras. Lo puedes poner todo completo en tu ojo o simplemente media luna lo vamos a enfocar aquí media luna para ponerlo debajo en la donde se hacen las bolsitas de los ojos. Ok. Y este es muy refrescante. También va a a equilibrar un poquito lo que viene siendo la agüita de tu ojo. Y por último después de diez minutos de pose vamos a proseguir con el aceite de olivo. Este aceitito de olivo vamos a ayudarnos con estas compresas. Vamos a poner debajo de nuestros ojos en las bolsitas donde se hacen las ojeras. Y este lo vamos a poner y vamos a dar un pequeño masaje con nuestros dedos. Esto es para activar lo que viene siendo este nuestra piel. Ok. Vamos a hacerlo así. De esta manera. Entonces estos son tres pasos sumamente sencillos y te van a quedar tus ojos. Vas a de preferencia déjame el aceitito toda la noche, el aceite puesto y en la hora que en la mañana que amanezca tus ojos van a estar como nuevos. Humectadísimos, hidratados. Humectados, refrescados, van a estar este si tienes problemitas de ojitos rojos, pues esto te va a ayudar mucho también a a descansarlos mientras duermes. Oye, pues que buen, buen, buen consejo y sobre todo que son cosas que seguramente usted tiene ahí un casita así que las puede utilizar para verse mejor, para disminuir esas este ahora sí que imperfecciones de pronto que nos brinda la edad o el cansancio mismo y lo puede hacer con estos simples consejos de Mariana Valencia. Oye, Marianita, la verdad que muy contento con tu consejo. Si yo quiero saber más dónde te puedo encontrar. Claro que sí, les paso mi número telefónico, es treinta y tres veinticuatro veintidós y te treinta y tres veinticuatro setenta y nueve veintidós sesenta. Ok. Y me puedes encontrar en Facebook también como Mariana Valencia. Perfectísimo Marianita, un placer tenerte con nosotros. Claro que sí, un placer es mío. Bueno, pues aquí seguimos con más consejos de Mariana Valencia. Gracias por estar con nosotros y nosotros seguimos porque tenemos más con Ceci al otro lado del estudio en Arriba Corazones. Vamos para allá. Muchas gracias, Salvador.